Los vecinos del interior de una localidad pequeña de Olavarría, en este centro jubilado maravilloso, lleno de sueños, de ver una generación que durante muchísimos años le quitaron los sueños, verlos con una felicidad inmensa en estos talleres, la presencia del Estado, del PAMI, del ANSES, de distintos organismos nacionales y provinciales que hacen que el Estado esté presente, viendo, conociendo la realidad, porque nosotros pensamos en la política de devolución de derechos a todos, de darle a la enorme mayoría igualdad de oportunidades a todos los argentinos. Por eso estamos acá, escuchando sus dificultades, sus problemas, sus ganas de salir adelante. Y por eso este proyecto colectivo trabajó en el arraigo de sus familias, construyendo el 80% de los parques industriales para la generación de mano de obra genuina en localidades del interior. Por eso este gobierno trabajó para seguir transformando, mediante conectividad, mediante inversión, a los pequeños y medianos productores, mediante la construcción de universidades en nuestro interior de la provincia, de nuestro país, para que se puedan desarrollar en el lugar donde hayan nacido, donde tengan ganas de vivir. A nosotros nos encanta que cada argentino esté incluido. Queremos y tenemos un proyecto federal, un proyecto de país colectivo donde queremos seguir construyendo esta devolución de derechos que viene haciendo este gobierno. Para nosotros es fundamental el trabajo de ustedes, de los militantes, de los vecinos, de los pequeños y medianos productores, de los maestros, de nuestros abuelos. Yo vengo a decirles lo mismo que dice nuestra Presidenta, ojalá podamos llegarle a los 40 millones de argentinos. Nuestro proyecto es de lealtad con la gente, nuestro proyecto es consecuente ideas. Solamente vamos a pelear contra los que piensen que la enorme mayoría de los argentinos no tienen que estar bien, no tienen que estar mejor y tienen que dejar de soñar. Nosotros queremos seguir soñando, queremos vivir en esta Argentina más unidos. Y por eso nos pongo a trabajar para defender todas las conquistas y todos los sueños que tenemos. Gracias.